Se acercan las fiestas y Coto tiene las mejores ofertas. Mañana con todos los medios de pago conseguís el 70% de descuento en la segunda unidad llevando dos productos iguales de copetín, jugos en polvo, conserva de frutas, mantecas y dulce de leche. Además, embranciadores y protectores solares, detergentes levavajillas, suavizante para la ropa y servilletas de papel. Coto, yo te conozco.